¿Qué fecha es el 15 de septiembre? El 15 de septiembre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, seguimos aquí en la convención de anime y hoy vamos a hacer preguntas de matemáticas a los otakus. ¿Premio o castigo? Vamos a ver qué tal están. Ok, mira, la dinámica es sencilla. Si me contestas tres, te doy un premio. Tobar, tomar cien bolas. Una falla. Si contestas bien. Pero si no, te vamos a castigar. Ya lo vas a saber. ¿Cuántos lados tiene la figura geométrica que se llama heptágono? Heptágono. ¿Ocho? ¿Ocho? No, no, no. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. De la misma pregunta. El octágono tiene ocho. Ajá. Seis. Seis. Hectágono. Heptágono. Cinco. ¿Para qué área son buenos vos? Área. Pero aquí, perdón, pues sí. ¿Sabes cuántos lados tiene un heptágono? Ocho. Te voy a dar una segunda oportunidad. La figura geométrica con ocho lados se llama octágono. Cinco. Esto ya no es divertido, es triste. Es incorrecta, loco. Me pegó como tres ahorita. Ya te pegó. Tres me pegó. Señá. No, 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 no. ¿Eso? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cómo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Cuatro. ¿Cuántas? Cuatro. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Sí, digo yo. Miren, ese niño es mongolito. Déjame decirte que no. ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿La mitad de dos más dos? ¿Sí? Signo más. ¿Cómo? No. Vaya, razonala bien, pensala. Te voy a dar una segunda oportunidad para no castigarte. Ajá. ¿La mitad de dos más dos? ¿La mitad de dos más dos? ¿Dos? ¿Segura? Quiero darte una tercera oportunidad. ¿Por qué no? ¿La mitad de dos más dos? Dos. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuántos grados o cuál es la medida en grado de un ángulo llano? Noventa. ¿Segura? Ay, no. No sé. Cinco. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Seis. Muy bien, este man es bien inteligente. demonios, eres realmente un genio. Segunda, pues, este man ya salió en el video anterior y me pidió la revancha. ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? Noventa. ¿Noventa? ¿Estás seguro? Sí. Ya, deme el toro. No, me lo mató, mamá. No, mamá. No, me lo mató, mamá. Mi corazón tiene pura maldad. ¿Cuál es tu nombre? Brian. El Brian, me quito el chip al teléfono. Si querés, no sé. ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Dos más dos. La mitad de dos más dos. Dos. ¿Seguro? Sí. Te voy a dar una segunda oportunidad para que la analices. Dos. ¿Cien por ciento seguro? Se supone. Dos más dos es cuatro y la mitad es dos. ¿Estás seguro? Y si te digo que es incorrecto. ¿Cuántas caras tiene un heptágono? Tres. La juventud está preparadísima. Tres caras. Nueve. Eso sería un triángulo. No, me voy a repetir. Un heptágono. Un heptágono. Heptágono. Heptágono tiene. Vamos a ver. Cinco. ¡Ay! ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Ocho, creo. ¿Ocho? Sí. Segurísima. ¿Cien por ciento segura? Sí. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Un heptágono. ¿Siete? Sí, siete. Siete. Muy bien. El chique estaba ya diciendo siete, ¿ve? A ver. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Dos. ¿Segura? No, más. Más. La mitad de dos más dos es más. Sí. Creo que sí. Es tu respuesta definitiva. Espere, espere, espere. Ahí, ahí. Desprevenido. Este man quiere probar el toque. Dale. ¿Cómo está? Bien, yo bien. ¿Cuál es uno? Adonai. Mucho gusto. ¿Puedes decirme Ado? Ado. Ado. ¿Tu catracho favorito? ¿Qué fecha es el 15 de septiembre? 15 de septiembre. Ay, que a mí me la hicieron ahí. ¿Quién era la independencia? La firma del acta de la independencia de Honduras. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón en 1492. Uy, es inteligente. Bueno, yo no le tengo más preguntas. Pero... Pero es ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Voy a ver, Sofía. ¿Sabes que Sofía significa sabiduría? Sí. Vamos a ver qué tanta sabiduría tiene Sofía. ¿Cuántos lados tiene la figura geométrica de un heptágono? ¿Ocho? Ocho. El octágono tiene ocho. Espérate, 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 no, espérate. Un heptágono. ¿Heptágono? Siete. ¿Siete? No sé. ¿Siete u ocho? Siete, siete. Muy bien, muy bien. Le dimos una segunda oportunidad para no castigar la entrada. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Seis. Seis. Muy bien. Dos de tres. ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? ¿Cómo? ¿Cuántos grados o cuál es la medida en grados de un ángulo llano? No sé. Es ciento veinte. ¿Ciento veinte? No sé. Cinco. ¿No fue todo? Ya. ¿Te dio? Me dio dos veces. ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Tres. Muy bien, excelente. Ves que te dije que era facilito. Siguiente. ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Seis. Seis, excelente. Ves que te dije, va. Vaya, fácil, pues. Pero igual lo querés probar. Sí, lo querés probar. Ay, me ponen duda. Ay, no, no. ¿Cuánto es la medida en grados de un ángulo llano? No sé. Ni idea. Ni idea. No, pelo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? No era mucho, va. Vaya. ¿No? Ya estuvo. Lo sentí. Lo sentí. Sí, lo siento, pero no mucho. Dale, pues, viejo. Sí, es todo. El macho. Con eso hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado y quieren que hagamos más videos de este tipo, revienten ese botón de like, suscríbanse, picando el botón rojo que dice suscribirse que se encuentra abajo de mi panza. Oigan. En este tipo de preguntas nadie las contestó todas bien. Nadie superó las tres preguntas y parece que hay alguien por aquí que quiere participar. Bueno, con eso terminamos este video. Compártanlo, coméntenlo. Les mando un abrazo y un beso donde ustedes más lo quieran. A la próxima.